No hay restricciones sobre dónde o de qué tamaño lo quieran hacer. Alisa dice que se lo hizo en un lugar no visible porque estaba un poco indecisa. Y la cosa interesante es que algunos son mayor de edad y nunca han tenido tatuaje y ellos han escogido este logo, el primer tatuaje de su vida. Son los empleados de una compañía de bienes raíces quienes voluntariamente decidieron tatuarse el logo de la empresa. El logo tiene dos colores, verde y blanco y son dos R encima de cada uno. ¿Por qué decidiste hacerlo en la pierna? Es una de las, no, para que en verano cuando yo tenga los shorts se miren. Bueno, pero ya sabes que te van a mirar tus piernas flacas también. No, mis piernas también lindas. La fiebre de los tatuajes comenzó con un empleado agradecido a quien el jefe decidió recompensar. Pongo un aumento de 15% más en cada comisión que tú ganas, te voy a pagar 15% más. Y entonces cuando el resto del grupo escuchó eso, todo el mundo estaba, yo también quiero el logo, yo también quiero el logo, yo también. Hasta la fecha, más de 62 empleados se han hecho el famoso tatuaje. La empresa de nosotros es diferente, es una franquicia, entonces bastantes de los empleados tienen sueño de ser dueños de franquicias. Porque hay bastante gente que tiene tatuajes de los Yankees, de los Jets, pero nunca pueden ser dueños de los Yankees o los Jets. Más que nada tienen que pagar para verlos jugar. Lo hice porque quería, porque me gusta y para agradecerle a la compañía lo que han hecho por mí. ¿Puedo ver tu tatuaje? Sí, claro que sí. A ver. Guau, pero es bien grande. Sí, un poquito. Hay personas que se lo han puesto en el fiesta, hay personas que se lo ponen en la mano, hay personas que, hasta hay personas que se han dibujado la tienda entera donde ellos abrieron una oficina, sí, que son dueños de oficina, aquí, así de dedicados, o locos son. ¿Te enseñas tu tatuaje? Pero claro que sí, yo estoy aquí. Pero eso está como muy chiquito. Ah, menos por ciento. ¿Qué dicen los que no se tatúan? ¿Cuál es el incentivo entonces? No es solamente con el tatuaje, nosotros tenemos varias diferentes formas, ellos tienen diferentes otras opciones. ¿Me puedes mostrar tu tatuaje? En verdad no. ¿Qué pasa con aquellos que se van? Si se van, tienen un tatuaje por su vida, o pueden cambiárselo o lo que sea. ¿Cuánto será que me suban el sueldo? Ojo, no creo que te van a subir mucho y te vas a hablar con... Permítame, permítame, permítame y pongan atención. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué te hiciste? Pol, Pol, es muy temprano, Pol. Nada más, Pol. ¿Cómo es? Mira para allá. Señor Beto Surana, nada más, cheque, por favor. 15% más. ¿Cuántos creen? ¿Un 50, un 100? No, no, un 15 decían. ¿Tú sabes por qué me contrataron a mí? ¿Por qué? Porque el mío, donde lo tengo puesto, dice la casa de todos. No, y seguramente es pequeño. No, él se está visualizando, se está proyectando. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo ya estoy proyectándome, amigo. Muy bien, muy bien, compadre. Me dolió, ¿eh? Ahora, es una edición un poco peludo. Creo que debería que... Pero lo que pasa es que hace tiempo se lo hizo. Ya le creció el pelo. Ya le creció el pelambre, mira que bien. Peluche en el estuche. Peluche en el estuche.